En la limpieza del terreno donde se construirá la refinería de Dos Bocas solo se tiraron 200 palmas cocoteras y no se afectó a la selva, que ya no existe desde hace 80 años, afirmó Adán Augusto López, gobernador electo de Tabasco. No. Hay selva desde hace 80 años, esos que han criticado no conocen realmente a Tabasco, hablan de destrucción de selva, cuando en el municipio de Paraíso, que es costero, no hay selva desde hace más de 80 años, dijo el futuro mandatario. De acuerdo al permiso de construcción se tumbaron 200 palmas de cocotero, recordó el político tabasqueño. Ahí no hay selva desde hace muchos años y recuerden ustedes que ese terreno forma parte de un proyecto integral del puerto de Dos Bocas, que cuando se construyó hace más de 20 años la selva en aquella época tendrían entre 70 y 80 años que había desaparecido, comentó. El gobernador pidió a sus críticos conocer el ayuntamiento donde se edificará la refinería. Confirma permisos para construir refinería Adán Augusto López afirmó que se cuenta con manifiesto de impacto ambiental y permisos de uso de suelo en el terreno donde se construirá la refinería en Dos Bocas, Paraíso. Entrevistado en un programa de radio local, afirmó que las 366 hectáreas que se han limpiado son propiedad de Petróleos Mexicanos Pemex desde que se inició el proyecto de Dos Bocas y es un área planeada para crecimiento tal como ha ocurrido con otras superficies donde se desarrolló el parque industrial y zona portuaria. ¡Suscríbete al canal!